suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo que dijo ayer antes del partido del barça contra el celta rafa benítez sobre los fichajes de joao félix y joao canceló vais a flipar dentro vídeo efectivamente ellos han incorporado dos futbolistas a última hora buenos jugadores yo hablo de cómo era el control financiero etcétera etcétera pues lógicamente esas cosas te llaman la atención pero ya está no creo que deba entrar ni sea el momento tampoco para entrar hablando en lo estrictamente de lo futbolístico pues es un buen equipo que ha hecho buenos partidos y el propio xavi está hablando de que están en su mejor momento que tienen muchas opciones muchas alternativas por lo tanto será difícil seguro que será imposible no nosotros si hacemos las cosas bien podemos complicar la vida a cualquiera lo que pasa es que hay partidos que haciéndolo bien pues a lo mejor es suficiente en este partido tiene que hacerlo muy bien para que sea suficiente eso lo tenemos claro y lo tenemos asumido o sea es increíble lo sinvergüenza que es este tío está insinuando que el barça no ha cumplido el fair play con los fichajes de joao félix y joao cancelo o sea con toda la presión y las pegas que nos pone el señor pegas tebas viene este señor de la caverna de rafa benítez este y insinúa que el barça pues no 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 cumple las normas como los demás equipos de la liga o sea este tío de que va ahora entiendo porque su madrid le echó a patadas por malo y encima se ha quedado ayer con la cara de tonto con la remontada toma en referente al partido de ayer pues ya habéis visto algunos de vosotros como veo los partidos del barça disfruto y sufro a la vez y obviamente hablaré de lo bueno y de lo malo del partido de ayer aquí hay que hacer también autocrítica lo bueno es que el barça no ha tirado la toalla en ningún momento ha seguido luchando a pesar de que el celta pues ha jugado todo el partido con línea de 5 y al contragolpe pues el barça ha seguido atacando ha seguido intentándolo hasta el final y hasta que hasta que me que marcó sobre todo el empate y ahí pues el gol de la remontada esto es lo más positivo del partido de ayer es decir no tira la toalla cosas que no hacíamos en los partidos anteriores como dijo xavi pues estos partidos antes el barça lo solía perder pero este barça sí que cree hasta el final y nunca tira la toalla es lo más positivo del partido de ayer y lo malo pues obviamente hay que hacer autocrítica el barça no puede jugar tan desprotegido no nos pueden pillar siempre a la espalda o sea xavi no puede jugar desprotegido recordemos que los dos años anteriores que nos han echado de la champions fue por culpa de este planteamiento tan desprotegido la defensa tan adelantada la defensa está casi en la portería rival y no puedes jugar así siempre pep guardiola juega así al ataque y ha remontado los partidos pero siempre protegido por ejemplo mínimo dos centrales que están protegiendo el equipo atrás porque te pillan al contragolpe y te pintan la cara como nos han hecho el celta ayer imaginaos este partido lo estamos jugando contra el psg por ejemplo con kylian mbappé ahí como una bala y colombani pues ahí pues estás estás frito no vas a poder remontar porque con las cinco ocasiones que ha tenido el celta marca o dos pero con el psg por ejemplo con mbappé y otros pues de cinco te marca cuatro y ahí sí que es imposible remontar empatar y ganar eso es lo malo de ayer sea xavi no puede jugar tan desprotegido eso ha sido el error que cometía xavi antes en la champions en los partidos importantes y ayer lo he vuelto a ver o sea siempre tiene tenemos que jugar al ataque sí pero siempre protegidos con la línea defensiva no tan adelantada o sea mi opinión con los centrales que tenemos o sea tenemos unos centrales top mundial más los laterales valde y sobre todo yo cancelo fichajazo que hemos hecho de yo cancelo no nos pueden pillar al contragolpe nunca soy tú haces un planteamiento correcto en la vida nos pueden pillar al contragolpe con araújo kunde cancelo y valde etcétera y christensen también y nos pillan equipos como el celta y esto en mi opinión pues joder no tiene que no tengo no tiene por qué pasar pero bueno espero que xavi rectifique y corrija los errores que hemos cometido en el partido de ayer contra el celta y referente la actualidad del barcelona las declaraciones de joao cancelo después de la victoria ante el celta espectacular vamos a por ello cancelo jugar en el barça es un sueño pero si no rindo no me van a querer hice un partido muy malo tenía la cabeza perdida y he cometido errores técnicos que no son propios de mí lo importante eran los puntos y es mejor ganar jugando mal que perder jugando bien tro cancelo hizo un ejercicio de sinceridad analizar la remontada del barça ante el celta 3 a 2 el lateral portugués reconoció su mal partido pero destacó la importancia de haber sumado tres puntos en un partido en el que no estuvieron a la altura y en el que el celta se situó con 0 a 2 en el marcador personalmente estaba haciendo un mal partido técnicamente estaba teniendo muchos errores empezó diciendo un cancelo que valoró la capacidad de superación demostrada por el equipo y él mismo clave la remontada con una asistencia a robert levandowski y luego hablaremos de él y el gol de la victoria hay que estar concentrados hasta el final es importante ganar jugando mal pero hay que mejorar obviamente el lateral portugués insistió en su mal partido estaban con la cabeza perdida y he tenido muchos errores técnicos que no que no es normal en mi juego porque he dado muchos pases malos pero es mejor jugar mal y ganar que jugar bien y perder estoy completamente de acuerdo cancelo el uso aún fue más allá vinculando su futuro como blaugrana su rendimiento si rindo el club me va a querer si no rindo me van a echar con todo cancelo reconoció que su objetivo es seguir en el barça jugar en el club es un sueño y marcar este gol es muy importante pero no me voy con buenas sensaciones yo cancelo también insistió en la capacidad de reacción demostrada por el equipo y la importancia de haber sumado tres puntos que sitúan al conjunto blaugrana líder provisional con los mismos puntos que el girona lo del girona es sorprendente el celta ha jugado muy cerrado claro poniendo el autobús dificultando el partido pero hemos tenido paciencia lo más importante han sido los tres puntos y sumamos ya 16 me rindo me rindo a este chaval me rindo a este extraordinario jugador es más yo voy a estar en la puerta de nuestro presis a la puerta para rogarle que te fiche a final de temporada porque lo mereces eres un ejemplo de jugador yo cancelo y ahora vamos al temazo principal bombazo de última hora fuentes cercanas al club aseguran que inmediatamente después de finalizar el partido de ayer del barça contra el celta robert levandos que le dijo textualmente a xavi que cada vez se está sintiendo más a gusto en el barcelona y sobre todo jugando al lado de joao felix que no va a aceptar la oferta de enero de arabia sea cual sea y que su gran objetivo esta temporada es ganarlo todo con el barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos